Muy buenos días queridos hermanos, sean bienvenidos a este su canal bajo el manto de María Santísima en este lunes de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario. Vamos a rezar las laudes correspondientes a este día y primero vamos a invocar al Espíritu Santo de Dios. Padre en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Santo, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, llénanos de tu amor, de tu paz, de tu santa presencia. Ven Espíritu Santo, ven a calmarnos, Espíritu de Dios. Ven a saciar nuestra alma, ven a llenarnos de tu paz, de tu amor, de tu perdón. Ven Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Ven Espíritu Santo a cada familia, ven Espíritu Santo a cada hogar. Ven Espíritu de Dios, ven y revoloteate en nuestra vida, en nuestro trabajo, en los estudios. Ven Espíritu Santo, ven y apodérate de cada uno de nosotros, Espíritu de Dios. Ven apodérate, Espíritu Santo, ven y toma nuestra voluntad, Espíritu de Dios. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Invitación a la alabanza divina, con el Salmo 94 Aclamemos al Señor con cantos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Aclamemos al Señor con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Aclamemos al Señor con cantos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Aclamemos al Señor con cantos. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Aclamemos al Señor con cantos. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Aclamemos al Señor con cantos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Hoy que sé que mi vida es un desierto, en el que nunca nacerá una flor, vengo a pedirte, Cristo jardinero, por el desierto de mi corazón. Para que nunca la amargura sea en mi vida más fuerte que el amor, pon, Señor, una fuente de alegría en el desierto de mi corazón. Para que nunca ahoguen los fracasos mis ansias de seguir siempre tu voz, pon, Señor, una fuente de esperanza en el desierto de mi corazón. Para que nunca busque recompensa al dar mi mano o al pedir perdón, pon, Señor, una fuente de amor puro en el desierto de mi corazón. Para que no me busque a mí cuando te busco y no sea egoísta mi oración, pon tu cuerpo, Señor, y tu palabra en el desierto de mi corazón. Amén. Salmo 41 Deseo del Señor y ansias de contemplar el templo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo, como marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Cántico tomado del Libro del Eclesiástico, capítulo 36, versículo del 1 al 7 y del 13 al 16. Es la súplica en favor de la Ciudad Santa de Jerusalén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del Universo. Infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero, para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos, para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo, reúne a todas las tribus de Jacob y dales su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Salmo 18a Alabanza al Dios creador del universo. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Lectura breve Tomada del libro de Jeremías, capítulo 15, verso 16 Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. Responsorio breve Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cántico evangélico Bendito sea el Señor, porque nos ha visitado y redimido. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había previsto desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Dios, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, porque nos ha visitado y redimido. Preces, nuestro Salvador ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, para que ofrezcamos sacrificios que Dios acepta. Invoquémosle, pues, diciendo, Consérvanos en tu servicio, Señor. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables a Dios. Consérvanos en tu servicio, Señor. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu, la comprensión, la servicialidad, la amabilidad. Consérvanos en tu servicio, Señor. Haz que aprendamos a amarte y lleguemos a poseerte a ti, que eres el mismo amor, y que sepamos obrar siempre lo recto, para que también nuestras acciones te glorifiquen. Consérvanos en tu servicio, Señor. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos, y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos en tu servicio, Señor. Señor Jesús, yo te presento a la iglesia, al Papa Francisco y sus intenciones, a todos los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, a todos los seminaristas, a toda tu iglesia, te la presento, Señor, todos los feligreses, todos los laicos comprometidos. Te pido, Señor, por todos los misioneros que están siendo perseguidos, todos los cristianos que están siendo perseguidos en diferentes partes del mundo, para que tú los fortalezcas. Te presento al Obispo Rolando Álvarez. Consérvanos en tu servicio, Señor, por las familias del mundo entero, por todos los matrimonios, por todas las mujeres que están embarazadas, para que tu embarazo llegue a feliz término, por todos aquellos que anhelan tener un bebé y no han podido, por aquellas mujeres que están embarazadas y quieren abortar. No lo permitas, Señor, que aborten. Llénala de tu amor para que ellas entiendan, comprendan que lo que llevan en su vientre es una vida, un hijo tuyo, Señor. Consérvanos en tu servicio, Señor. Señor, yo te quiero pedir también por todos los enfermos, enfermos de cáncer, enfermos de los riñones, te quiero presentar a Dionisio Castillo para que ese riñón le pueda funcionar, te quiero presentar también a Aida Muñoz, sánala, Señor, del cáncer, sánala, Jesús, sana sus células, llénala de tu amor, de tu paz. Jesús, consérvanos en tu servicio, Señor. También te quiero presentar, Señor, a Gloria Ortiz, te quiero presentar también, Señor, por la liberación de Bayardo Rivas, Pablo Castillo, Ana y su familia. También te quiero seguir presentando al papá de Mari, Señor, mira que mañana lo van a operar, Jesús, sé tú su médico, Jesús. Y si tú quieres, Señor, si te parece bien, Jesús, que no le tengan que cortar el pie, te lo presento, Señor. Haz tu obra, Jesús. Consérvanos en tu servicio, Señor. Te seguimos presentando en la Comunidad Bajo el Manto de María Santísima y la Fundación Judecami, el retiro que tendremos ahora en este mes de septiembre. También te sigo presentando. Al Padre Elvin de los Santos, su salud, su ministerio. Consérvanos en tu servicio, Señor. Señor, también te quiero presentar a todos los niños que están enfermos, Señor. Pasa de tu mano, sanadora, Jesús. Te presento, Señor, a José Rodríguez, a su familia, a su madre. Llénalo de tu amor y de tu paz. Te presento también a Cesarina María Valerio. Llénala de tu santo espíritu, Señor. Sé su luz y su gozo. Te presento a Laura Muñoz también, sus intenciones, su salud. A Ivetsabe Chacón, su familia. Señor, tú la conoces. Tú conoces también a Yolanda Rosa. Llénala de tu amor, de tu paz, de tu paciencia. Te presento, Señor, a Lourdes y que en este mes ella está de cumpleaños. Bendícela. Llénala de tu amor, de tu paz, de tu sabiduría. Señor, consérvanos en tu servicio, Señor. Te seguimos presentando todas las intenciones que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón para que tú nos llenes de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Nos renueve y nos conforte y que en este día podamos ser testigo de que tú vives y reinas, Señor. Señor, consérvanos en tu servicio, Señor. Con el gozo que nos da el sabernos, hijos de Dios, digamos con confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, sálvanos hoy con tu poder para que no caigamos en ningún pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, gracias por acompañarnos en esta mañana a alabar a nuestro Dios. Le deseamos que tengan un feliz día y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.